En los 26 minutos con 40 segundos de la exposición del vicecanciller del Ecuador, la mayoría del tiempo fue para intentar convencernos de que el exvicepresidente Jorge Glass es delincuente común. Este no es el tema, pues nos llevaría a un debate de nunca acabar. Vale solo recordar el reciente pasado donde a expresidente se les ha aplicado lo que se conoce como law firm. En español, judicialización. Y hemos visto, por ejemplo, que el hoy presidente de Brasil, Lula da Silva, fue víctima de eso. Salió inocente y ahora es presidente. Fue toda una patraña política para que el adversario estuviera en cárcel. El tema aquí no es ese. El tema aquí es el respeto al derecho internacional. Este es un precedente funesto en el sistema internacional. El embajador Roberto Canseco recibió golpes, pero pudo ser peor. Y en este sentido, ignorar esto nos expone a todas y todos. Mi presidenta, Xiomara Castro, estuvo refugiada con el presidente Manuel Zelaya en la Embajada de Brasil después del golpe de estado del 28 de junio del 2009, que fue condenado por unanimidad en esta organización. Y aunque fueron objeto de tortura desde afuera, con sonidos, luces, amenazas, los golpistas amenazaron, pero no se atrevieron a invadir el territorio brasileño. Se deben respetar estos tratados. El tema no es ni siquiera ideológico, es de respeto al derecho internacional. No puede ni debe permitirse estas violaciones a la Convención de Viena ni a las convenciones de asilo. Claro, Honduras se une a todas las delegaciones que respaldan la búsqueda del diálogo entre Ecuador y México. Y también encontrar mecanismos para, de ser posible, resarcir los daños. Muchas gracias. Deja constancia expresa para los efectos jurídicos correspondientes que las autoridades ecuatorianas han confesado que las acciones de la Policía Ecuatoriana a la noche del viernes 5 de abril del presente en instalaciones de la Embajada de México en la ciudad de Quito, Ecuador, fueron determinaciones conscientes y exprofesamente dispuestas por el presidente de este país, Daniel Novoa Asim. Que son sacrosanctas las instalaciones diplomáticas y la obligación de protegerlas de intrusión o violación. Vemos que las misiones diplomáticas tienen inmunidad y estos son los cimientos de las relaciones internacionales pacíficas. En los peores momentos de la dictadura militar en el continente se violó este principio. Algunas líneas rojas que no pueden cruzarse, como el respeto y la inviolabilidad del personal diplomático. Es una de ellas, esa línea fue cruzada en Quito. Por eso debemos condenarlo de manera clara y sin ambajes. La inviolabilidad de los locales diplomáticos establecida en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es taxativa y no contempla excepciones. Argentina entiende que ninguna diferencia puede justificar la violación de un principio fundamental de las relaciones pacíficas entre Estados, como es la protección de la misión diplomática por parte del Estado receptor. El Perú recuerda que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 reconoce y establece las prerrogativas e inmunidades diplomáticas que contribuyen al desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional y social. La institución del asilo es una piedra angular del derecho internacional. Usar el monopolio de la fuerza legítima de los Estados para irrumpir en una misión es un grave atentado contra el principio de respeto a la soberanía territorial de los Estados, la cual se extiende a sus embajadas y consulados en todo el mundo. Costa Rica ha rechazado enérgicamente y ha lamentado el ingreso no autorizado de las fuerzas policiales del Ecuador al recinto de la Embajada de México en Quito. La República de Panamá rechaza el uso de la fuerza como instrumento de negociación política y expresa un enérgico rechazo a la irrupción de los estamentos de seguridad de Ecuador en la Embajada de México en Quito. Pero es inaceptable justificar acciones que atentan contra los principios básicos de las reglas que rigen la convivencia pacífica entre los Estados. El otorgamiento del asilo diplomático no constituye un acto de enemistad con el Estado anfitrión, ni tampoco significa cometer injerencia en los asuntos internos de otros Estados, sino que su énfasis se basa en la protección de derechos humanos esenciales. El presidente de Canadá tiene serias preocupaciones por la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas por Ecuador. Dejando en claro que incluso ante la sospecha de un mal uso de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, esto no constituye una justificación para que el Estado receptor ingrese forzosamente a los locales de la misión diplomática, dejando en claro la inexistencia de excepciones al principio de inviolabilidad. La Santa Sede no deja dejar de manifestar su preocupación por la acción de las autoridades ecuatorianas en violación de la inviolabilidad de la Embajada de México en Quito, en contraversión del artículo 22 de la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas. Tal acto no solo niega el derecho de México de conceder asilo diplomático, sino que pone en peligro las buenas relaciones entre ambos países. La entrada policial por la fuerza en la Embajada de México en Quito es un hecho muy grave. El respeto al derecho internacional es la base de la convivencia entre naciones, por lo que España exige el respeto de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. No podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito este fin de semana. Debemos exigir que se retome la senda a la legalidad internacional, en el pleno respeto a las normas que le son fundamentales, y se restituya la situación a su Estado anterior, antes de abrir el camino para el recurso a las vías pacíficas de solución de las posibles controversias. Gracias. Gracias. Gracias.